Pues Roberto Palazuelos, él dice que no. Que el dinero no es de Margarita. Que la que tiene que tener toda la herencia es la mamá de los hijos de... Ay, ay, ay. Diría... Ay, no, 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 no. Tienen que ver primero si sí se hizo el divorcio o no de Sandy. Sí, pero sí Margarita ya dejó, hasta nos enseñó los papeles. Pero dice Roberto que los quiere impugnar. Que porque Sandy y Andrés nunca se divorciaron. Pero eso ya lo explicó también el abogado de Margarita. Sí, está todo muy claro, pero están insistiendo en el tema. No te dejes, Margarita. Roberto Palazuelos suelta una bomba más en torno a la herencia de Andrés García. Pues aunque admite que en el testamento no se enlistan bienes que pudieron recibir sus hijos, según él sí podrían recuperar las propiedades que asegura fueron adjudicadas fuera de la ley tanto a Rosa María García, hermana del actor, así como a Margarita Portillo, su viuda. El testamento en realidad no tiene importancia, porque lo que... Le heredan el 25% a Andresito García, pero las señoras dicen que el 25% de nada, porque ya se pusieron todo a su nombre. La acción tiene que ser contra los predios ejidales. Pero para poder llevar a cabo esa acción, se requiere un informe preciso del Registro Agrario Nacional y estamos a punto de recibirlo. Una vez que lo tengamos, lo que nos va a dar ese informe es las sesiones de derechos, cuándo se dieron, cómo se dieron y si estas sesiones cumplieron con las formalidades que obliga la ley agraria. Una de las formalidades es la renuncia de los familiares directos, llámese hijos o esposos, así, al derecho del tanto. Entonces, bueno, esa es una materia que tenemos que esperar. Palazuelos asegura también que Rosa María García se apropió del Paraíso 1, la casa en pie de la cuesta Acapulco, luego de que Andrés se la entregara en resguardo. El 2 de julio de 1995, Andrés lo puso a nombre de su hermana, pero no se lo dio, lo puso por protecciones de cosas que él traía. Él traía también un problema con su hermano Antonio. Una demanda en la que él reclamaba cuestiones agrarias y las reclamó por un medio incorrecto, se fue a la jurisdicción civil. Entonces, hicimos valer eso y el juez se declaró incompetente para llevarlo. Pusieron la parcela a su nombre y pues ella no tiene la decencia y ella se los fregó. También insiste en que el hijo de Margarita Portillo compró un hotel en Tulum con el dinero que recibió de la venta del castillo, la propiedad que Andrés tenía en el ajusco. Fue y le vendió el castillo a Andrés, le dijo que era créditos y cobró todo el dinero y fue y se compró un hotel en Tulum. Y sobre la intención que Sandy vale de probar que la muerte de Andrés seguía siendo su esposa legítima y así impugnar el testamento, Roberto dijo. El supuesto divorcio de Andrés en Texas jamás se homologó con México y por lo tanto es susceptible de ser impugnado. Para Ventaneando con información de Germán Wynn. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 Ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear.